Ezequiel Maderna dio la gran sorpresa en Wembley, venció a Karol Itauma se quedó con el título internacional semipesado del Consejo Mundial de Boxeo. Sorpresa en Wembley, con un impactante knockout, Ezequiel Maderna se adjudicó el título internacional semipesado del Consejo Mundial de Boxeo tras vencer a Karol Itauma. El Pugil de la Plata, de una extensa carrera como profesional, aplastó al eslovaco nacionalizado británico en el quinto round y quebró su racha invicta. Con lo que obtuvo el cinturón internacional del Consejo Mundial de Boxeo. Es una categoría en la que reinan Artur Beterbiev. Campeón CMB Grande, Fibion, y Dmitry Vivol, monarca de la AMI. El platense de 36 años, que había participado en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Cumplió otro sueño dentro de su trayectoria dentro del deporte de los puños. En su novena presentación a nivel internacional finalmente se le dio tras obtener esta última victoria. Donde logró algo realmente histórico, lanzó a su rival a la lona y no pudo levantarse. Maderna llegó al Reino Unido con un récord positivo de 28 victorias, 18 por KO, y 10 derrotas. Mientras que su rival no registraba caídas pero sí nueve combates ganados de los cuales siete fueron por la vía rápida. Las especulaciones quedaron de lado cuando ambos salieron al cuadrilátero y la experiencia pudo mucho más. Ya que el argentino se impuso ante el joven de 22 años. Además, seguramente se ganó la posibilidad de seguir peleando a nivel mundial después de esta chance que aprovechó. El olímpico fue campeón argentino de la división supermediano y también latino del Consejo Mundial de Boxeo, CMB Grande. Sin embargo, la corona conseguida este sábado 28 de enero en Wembley fue aún más importante que cualquier premio por todo lo que luchó para conseguirlo. Itauma, de 22 años, que intentaba ganar su primer título profesional en su décima pelea, el cinturón internacional vacante de peso semipesado del CMB Grande. Pagó el precio por estar demasiado abierto a la derecha de Maderna. Itauma se adelantó desde la campana inicial, presionó a Maderna y obligó al argentino a retroceder. Durante los primeros tres rounds le dio a Maderna un golpe sólido, aterrizando con fuerza a la izquierda detrás de un jab de zurda. Pero Maderna disparó de regreso en el cuarto, conectando un buen derechazo que sacudió a Itauma y lo obligó a aguantar. El peligro pareció pasar, pero a principios del quinto asalto, Maderna conectó otro derechazo y quedó claro que las cosas no estaban bien con Itauma. Le aplicó otro golpe de derecha y luego un gran tiro que lo derribó de espaldas. Itauma se revolvió durante unos segundos, pero volvió a arrodillarse, donde todavía estaba cuando el árbitro John Leysam completó su conteo en 1-4. En la otra pelea, la central de la arena Wembley, el ruso Artur Beterbiev, con un invicto de 19 presentaciones y triunfos en todas sus peleas. Loqueó en el octavo asalto al británico Anson Yardy y retuvo el título mundial semicompleto del Consejo, CMB Grande. Organización, HOMB, y Federación Internacional, FIB.